Hola, ¿qué tal? Aquí voy a preparar un caldito de pollo para mi hija, que ahorita ya esté allá, ahorita pues pueda comer un poquito de verdura y un poquito de carne de pollo. Presento el pollo, la olla, que es olla cazuela y los ingredientes, la cebolla y el ajo, su cilantro, hierbabuena y las verduras, la zanahoria, la papa, el chayote y las calabacitas. Y el agua, pues primero voy a agregar, ya está bien lavadita, también la carne, pues aquí vamos a echar el pollo. Hay que echarlo bien todo, para agregarle un poquito de agua, que cubra bien la carne. Pues aquí voy a pasarlo. Pues primero, pasé la olla para que hierva el pollo. Le voy a poner la tapadera en unos cuantos minutos, que se caliente un poquito el agua y ya le voy a echar los ingredientes, el ajo y la cebolla. Aquí mientras le voy a partir la cebolla, ya la mitad. Aquí ya partí la cebolla y ahora voy a machacar el ajo. Para que le dé un buen sabor al caldo, para aprovechar el ajo, pues que a veces si le echo entero, pues este, se echa a perder el ajo. Entonces, así de esta manera acá, este, yo preparo un caldo de pollo. Ya le voy a agregar, que es el ajo. Esto para que no se eche a perder. Hay que agregarle un poquito de sal. Una cucharada. Ya, lo tapo. Y más en unos, que será unos 40 minutos, media hora, ya le voy a agregar lo que es el cilantro y la hierbabuena. Mientras va a agarrar el sabor del ajo y la cebolla. En lo que ya voy a estar preparando, la papa. En cuatro pedazos, pedazos le voy a echar. Así, de esta manera, trato de cortar las verduras, que no sean tan chiquitos, porque a veces se deshace todo. Entonces, esto. Para un rico caldito, que le voy a preparar a mi hija. Y ya le voy a preparar a mi hija. Y ahora ya terminé de cortar la papa. Ahora voy a empezar con los chayotes. Estas ya están bien lavaditas. Está un poco dura. Estas ya están bien lavaditas. Y a este Paso a cortar la calabacita Igual al ladito Ya que tenga yo todo Ya preparado Ya es este Echarlo nada más Esa es la calabacita Y aquí al ladito Voy a acomodarlos Eso con la zanahoria Esto es para ya tenerlo presente Y acecharlo rápido Gracias por ver el video Está un poco dura Las verduras ya están bien lavaditas No volvían a pensar que no Esto primero pues ya Seguan bien bien con jabón Y se enjuaga bien Yo de hecho no pelo la zanahoria Para no perderlo Lo voy a abrir Entonces ya este le voy a agregar Ya está sacando espuma Le voy a agregar la hierbabuena Y el cilantro Ya va a pasar a hervir Pero ya lo voy a tener tapado Ya el pollito ya está Pues ahora lo que voy a hacer Es primero este Echar la zanahoria Porque como esto es más dura Pues hay que echar este primero Un chayote Una calabacita Lo saco porque este se deshace rápido Entonces en unos minutos Voy a volver a echar los chayotes Porque lo que es este La zanahoria Tarde un poquito más en cocer Porque como es más dura Entonces la calabacita Y el chayote Y la papa Entonces ya esto ya Porque también la papa se deshace Como es este También un Es muy este frágil Y se cuece rápido Y se deshace Entonces primero eche la zanahoria Como ese no se deshace rápido Entonces lo que es la papa Y las calabacitas Se deshacen muy rápido Voy a esperar un ratito Y en unos minutos Voy a echar el chayote Ahora ya voy a agregar Los chayotes Por etapa Para que también así No se pasen de cocer Y que se cueza todo parejito Estas son las calabacitas Son las que van a Les voy a echar al último Pegar la papa Y las calabacitas Y las calabacitas Ya para terminar Tengo que mover También mi carne Que no se pase de cocer Para que se cueza igual Voy a probar Si está bien de sal Quedó tal como lo eché Pues está Ya en unos Este Que será unos 10 minutos Ya lo voy a retirar De la lumbre Para que también No se pase de cocer Mi verdura Ya la verdura Ya está cocido También que no se deshaga todo Como este es de barro Entonces este Ahorita ya Pongo el comal Para aprovechar Para que mi hija Aproveche este rico caldito Bueno no todo para ella Porque también para toda la familia Pero mientras ella Pues ahorita no está mi marido No hay nadie en casa Más que yo y Efraín Y Edith Pues este Para su Para que ella este Como un rico caldito Que le va a caer muy bien Caldito de pollo Entonces este Al momento lo voy a Volver a tapar Para que no se enfríe Porque de hecho ese barro Guarda mucho este Lo que es este Calor Y Tarda en dejar de hervir Entonces lo que ya Se caliente mi comal Ahorita este Ella Está enjuagando Unos este Ropitas de su bebé Porque ya Ya se cansó Dice que ya no le gusta Estar bajo reposo Pero pues ya le faltan Poco Pocos días Y ya ella Pues ya ella Se va a encargar De sus cositas Pero mientras ella Este Ahorita Ha estado lavando Su ropita del bebé Porque ya está muy aburrida Entonces le dije que Este Pues ya Le falta muy poquito Pues gracias a Dios Pues aquí nos encontramos Pero en unos minutos En lo que se caliente el comal Ahorita este Ya ella viene a A comer Nos encontramos Yo y mi hija Disfrutando este Caldito de pollo Y este ¿Qué tal que roja? ¿Todo está? Sí El caldo de pollo Pues sí está rico Y luego también Con la verdura que tiene Sí está muy rico Te lo hice especialmente Porque este Te va a caer muy bien Sí también Como he comido Pura verdura Entonces este El día de hoy Mi mamá Quiso preparar Mi caldo de pollo Que Me quedó rico Este es Sin picante Bueno el mío Porque ella Tiene Cebolla Y Quita de chile Y ahorita Pues igual Esto es así Sin picante Y ya después Poco a poco Ya Ya voy a empezar A comerlo A comerlo Igual así como Normal Como Mi mamá Quedó rico Quedó rico Entonces te gustó El caldito de pollo Sí Sí me gustó Y luego también Con las tortillas Hechas a mano Mi mamá también Ya hizo sus tortillas Sí quedó muy rico Sí Lo hice con mucho amor Y tal de que Comas bien Para que el bebé también No se quede con las ganas de Que a veces este La leche también Cuando uno tiene hambre Dicen que también Los niños lloran Mi mamá me quiso Consentir el día de hoy Con este rico caldo Yo se lo agradezco mucho Todas las atenciones Que me ha dado Muchísimas gracias mamá Pues ya estoy terminando Estos días Yo quisiera que fueran más días Para estar con mi mamá Pero pues De modos ya Ya me quedan pocos días Y ya Pues ya casi igual Ya me voy de aquí También para atender A mis animalitos Aunque ahorita Me los traje todos aquí Están con nosotros Mis pollos Los perros Todos están aquí Entonces ya nos vamos a ir Para también ya este Para que yo también Ya empiece a hacer mis cosas Poco a poco Está bien hija Para que también Ahorita Pues estamos disfrutando Este Para que Así Pues te voy a extrañar Pero pues ya ni modos Así tiene que ser Tienes que serte Responsable de tus animalitos Es que ellos Es que ellos se sienten Más a gusto En su ranchito Y ahí está más Ellos se sienten Más contentos Porque tienen la libertad Ahí Y aquí no Es que ahí hay más espacio Sí Y aquí la verdad No porque aquí hay más vecinos Y pues no No los podemos sacar Como Como allá Ellos andan solitos O sea que no Ellos están Tienen un lugar grande Pero pues están encerrados Entonces igual ya casi Pues igual yo creo que ellos También se van a sentir felices De ver Échale un poquito más Si te sabe Un poco desabrido Pero pues es que Por tu herida Hay que cuidar Mucho Bueno a mí me encanta Lo que es la patita del pollo Y ella Con su piernita Pues aquí disfrutando Este rico Caldito Y unas Este Unas La cebolla picada Y unas ricas tortillas Hechas a mano Pues espero que les guste Todo esto Todos nosotros Estamos comiendo Todo esto Es natural Espero que les haya gustado Este video Que estamos aquí Nosotras Nosotras Disfrutando Este rico Caldito de pollo Este Pues ahora sí Que no me queda De otra más Que despedirme De ustedes Les mando un fuerte abrazo Saludos Y bendiciones Donde quiera que se encuentren Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video